El Gallito Anto El Gallito Anto El Gallito Anto Él es un sol, pero su madre... Ella tiene razón Mi hija se va a casar con el amor de su vida Eso es lo que importa Eso afecte a su relación Sheila, no te preocupes Sabes que serán muy felices juntos Tienes razón No quiero ser que... Vengo de que esto se acabe ¿Quién ha contratado a esta gente? ¿Tú te crees que esto es puritar? ¿Acaso existía el plástico cuando llegaron los colonos? ¿Le pasa algo al respiradero? No, señor ¿Me importa un pleno? Eso tenemos que asegurarnos de que no hay ningún bicho atrapado Se quedaría con la boca abierta si lo viera jugar En mi cocina esto no pasa Mi madre no es de origen irlandés Pero mi madre... Sí, la verdad es que son la pareja perfecta No fue su primer amor Aunque cualquiera lo quería Porque parece que hayan estado juntos desde siempre En realidad Un tú ser de Boston Mira que conocerá No es que necesitas En realidad No es que necesitas No es que necesitas No es que necesitas No es que necesitas Número ¡Ata derea días afirma! Aunque no el problema Fuera gato, vete 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 Fuera gato Fuera gato, vete 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 Yo no soy nadie Soy invisible Siempre nos esforzamos porque fuera así No a todos les gusta llamar la atención Buscaba a tu madre Buscaba a tu madre ¿Qué quieres decir? Ella es como yo Solo que usa nuestro don para ganarse la vida honradamente Quizá eso la puso en el punto de mira ¿Dónde está tu madre? No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Ponerse en lo peor no ayuda Yo a tu edad, yo a tu edad, yo a tu edad, yo a tu edad tampoco estaba mucho por casa Sé que es duro Vale, vale, vale ¿Qué hacías en tu apartamento? Es mi casa, ¿verdad? O... o lo era Mi madre desapareció hace unos días No nos vemos muy a menudo Pero nunca se iría así Sin más ¿Cómo se ganaba la vida? Quizá la conozcas La policía la contrató por lo del campanero Como criminóloga Vidente Lo siento Pero no me suena de nada Hallé esto en el apartamento Es su letra y dice algo de un cuaderno sobre el caso del campanero ¿Un cuaderno? Si trabajaba de criminóloga seguro que anotaba ahí sus ideas sobre el caso Debe estar en la comisaría ¿Tú crees? ¿Habías visto a mi asesino antes? ¿Tienes idea de quién es? No me digas que los polis estáis tan desesperados que vais por ahí preguntando a la gente si saben quién es el asesino Pues sí que estamos bien No se lo pregunto a cualquiera Sino a la testigo a la que le acabo de salvar la vida Es peligroso que estés sola Necesitas a alguien que te proteja Yo te encontré Y puedo ayudarte a dar con tu madre Tus problemas también son los míos Ni hablar No me malinterpretes Me salvaste la vida y te lo agradezco de verdad Pero tú tienes tus problemas y yo los míos Aquí está Buena suerte Te hará falta Suerte en el otro barrio Espera No te vayas Hazme caso estamos en el mismo barco Si tu madre está metida en todo esto hay que unir fuerzas ¿Unir fuerzas? ¿Y tú qué harás? Estás muerto Ya me ocupo yo Déjame en paz Bueno pues yo creo que aquí ya vamos a dar por terminar nuestra cuarta parte del juego Yo pienso que va a ser mejor hacer unos videos un poquito más largos Porque parece ser que este juego se está poniendo interesante y a la vez un poquito largo Entonces yo creo que vamos a tener que agrandar los videos para que no sean tantos Y pues si está muy entretenido Se lo recomiendo como ya les había dicho Pues en el siguiente gameplay yo creo que vamos a tener que seguir otra vez a la testigo A la única testigo que tenemos Yo creo que vamos a tener que dar también con el paradero de la mamá O yo no sé Vamos a seguir investigando Matando espectros Haciendo la de Gasparín Pues bueno ya se la saben Comenten Suscríbanse Denle like Compartan el video Y nos vemos hasta la próxima ¿Ok? Y cada vez somos más ¡Gracias!